Mi nombre es Diego Espinosa, estoy a cargo de la Gerencia Médica del Hospital 50 Doctors Torres Médicas Ángel Ocales. El título de la especialidad, la cédula de la especialidad y la certificación ante el consejo correspondiente. Dan una atención personalizada de calidad y calidez y lo mejor, a precios justos. Esperamos impactar de forma positiva, brindando una opción más de atención de calidad a todos nuestros pacientes, sin perder de vista su bolsillo y al mismo tiempo brindar una experiencia a todos nuestros médicos. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de este gran proyecto que esperemos impacte en la vida de muchos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.